y qué pasa chicos y chicas de esta hermosa comunidad de youtube cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con su amigo clover 45 y en esta ocasión gente estamos aquí para traer lo que es un nuevo vídeo de magic rampa al canal en el cual un amigo nos ha pedido que traigamos cuáles son las mejores combinaciones con lo que es el libro necromorfision cabe destacar que este es un grimorio que se nos da al conseguir cierto logro dentro del juego lo obtenemos al comprar lo que es nuestro primer aspecto para nuestro personaje creo que el logro se llama tunea mi personaje y nos dan este libro que si no saben cómo conseguir puntos de temporada les dejo por aquí un vídeo para que pasen a verse acerca de cómo conseguir puntos de temporada y desbloquear estos aspectos para conseguir lo que es el libro necromorfision este libro se puede tratar como lo que fuera un báculo si leemos su daño es de 294 velocidad de ataque 4 que está bastante bien elemento mágico de oscuridad el elemento nosotros se lo asignamos en este caso yo le asigné elemento mágico de oscuridad porque creo que es un elemento que le viene bastante bien si no estoy malo creo que ya viene con elemento de oscuridad no estoy muy seguro pero yo creo que si nosotros le tenemos que asignar el elemento el único punto negativo que yo le veo es que nos quita 40% de armadura así que hay que tener cuidado a la hora de estar en una partida y que nuestra armadura se daña así que hay que tener cuidado con eso lo estamos utilizando con lo que es el anillo diamatista maldito ya que este nos dice que hace 140% más de daño con báculo y ya les digo que el necromorfision se trata como que fuera un báculo junto con la túnica de espectro del rey también con elemento mágico de oscuridad ya que esta nos deja hacer 450% de daño mágico más o sea que es una locura el daño que logramos con eso nos ponemos también por ejemplo si no tuviéramos la túnica de espectro del rey desbloqueada podremos utilizar lo que sería el acechador de la muerte y no tenemos el anillo diamatista maldita pues también nos podemos equipar lo que sería el susurro de muerte que creo que este es un anillo de mazmorra semanal que tal vez algunos tengan o nos podemos equipar el anillo de vina o cualquier otro anillo que nosotros compremos en la tienda nos vendría bastante bien como pueden ver logramos un daño bastante grande y bastante potente podríamos decir pero en esta ocasión vamos a estar utilizando esta combinación para el modo competitivo vamos a darle contra este enemigo a ver qué tal nos va en el modo competitivo vamos a estar utilizando esta combinación con la túnica de espectro del rey anillo diamatista maldito y lo que es el libro necromorfición vamos a ver qué tal nos va en esta partida hay que tener bastante cuidado porque nuestro enemigo parece ser que trae la habilidad de saber si le pegamos ahí un disparo a la cabeza parece ser que no nos llevamos a ese enemigo de muerte a la cabeza a este sí que le dimos un disparo a la cabeza y por suerte y ese último que se ha muerto ahí de muerte especial ya al final vamos a desbloquear esta zona de aquí es un poquito complicado ahí está rompemos y vamos a desbloquear estos cofres para conseguir estos puntitos que tenemos aquí vamos a ver si podemos hacer una baja doble aquí parece ser que casi nos llevamos la baja doble pero al final se ha movido ese último enemigo vamos a hacer que salten estos hongos de aquí vamos a matarlos de manera bastante fácil al dispararles ahí vamos a ver ahora aprovechamos que esta cosa es vulnerable mientras está tragándose nuestros ataques vamos a lanzarle aquí tres lanzamos nuestra habilidad y no le llevamos de muerte especial recogemos los puntos que dejamos en la zona de atrás y nos llevamos estos otros puntos que nos da este enemigo al morir aquí hay que tener cuidado que nos podemos resbalar en esta zona escarchusa utilizamos nuestra habilidad para desbloquear rápidamente lo que es esta cosa y poder conseguir lo que son nuestros puntos que están ahí bloqueados vamos a activar este honguito para poder realentizar el tiempo y vamos a ir agarrando todos estos puntillos que están por aquí dispersos vamos a tener cuidado de esos de esas púas gigantes que tenemos por ahí vamos a romper rápidamente este huevo de araña vamos a ponernos aquí vamos a dispararle a la araña y a ver si nos llevamos ahí casi una baja doble al mismo tiempo al dispararle a la araña y al este enemigo de que estaba ahí subido creo que era un maguito podríamos llamarlo así vamos a matar a este enemigo de ahí disparó a la cabeza y nos lo llevamos de muerte especial vamos a ver si nos da tiempo matar rápido a este ojo cuidado ahí parece ser que ya no nos dio tiempo matar a ese enemigo de muerte especial vamos a activar nuestra habilidad vamos a ver a cuántos de estos murciélagos nos llevamos por muerte especial nos llevamos ahí a ese vamos a hacerle un pequeño disparo a este enemigo ahí está nos lo llevamos de disparo a la cabeza hacemos que caigan esas púas ahí vamos a tener cuidado de que no nos hagan daño esas púas corremos rápidamente para que se caiga la escarcha de la zona de arriba vamos a tener cuidado ya nos vio el enemigo así que nos preparamos para luchar esperamos a que su nos lance su ataque de hielo lo esquivamos y ahora cuando venga de regreso es vulnerable utilizamos nuestra habilidad y ahí le hacemos bastante daño ahora que nos vuelva a se vuelva a ser vulnerable vamos a esperar a que vuelva a cargar su ataque nosotros también vamos a cargar nuestra energía para volver a lanzarle nuestro ataque esquivamos ahí su hielo vamos a tener cuidado esperamos a que regrese vamos a activar nuestra habilidad vamos a ver si lo llevamos ahí de disparo a la cabeza parece ser que no solo lo llevamos de muerte especial vamos a esperar y a esquivar estos ataques de escarcha que se formaron vamos a recoger los puntos de la zona de aquí rompemos el cofre y creo que ya sería se habría acabado la más morra si no estoy mal ese era el jefe final ahora sí vamos a pasarle y vamos a ver qué tal nos fue contra nuestro enemigo logramos un tiempo de 2 con 15 bastante bien el tiempo y logramos llevarnos la estrella es decir que no sufrimos daño en la más morra vamos a ver qué tal nuestra puntuación final esperamos a que nos cargue contra nuestro enemigo templario 3000 él hizo un tiempo de un minuto con dos segundos no llevaba extra logramos más puntos de experiencia que él se puede mejorar la experiencia claro que sí no recibimos daño ni él tampoco parece ser bien recibió 4 de daño pociones usadas ninguno de los dos habilidades y ganamos por 7038 puntos que no está nada mal vamos a así comprobamos que esta combinación está bastante bien y la podemos utilizar dentro del modo competitivo que es para lo que nos va a servir para conseguir esos preciosos fichas de habilidad y nos dan digo puntos del competitivo y fichas que nos sirven para comprarnos cosas increíbles dentro del apartado de tienda así esta es la combinación que estuvimos utilizando para el modo competitivo ya saben que si les gustan los vídeos de magic rampa pueden suscribirse al canal dejar un buen like compartir este vídeo que me ayuda bastante y nos vemos gente en un siguiente vídeo de magic rampa chau chau gente hasta la próxima